¿Qué pasa si el monarca no lo hubiera contado? ¿Qué pasa si el monarca no lo hubiera contado? El monarca no lo hubiera contado en su más reciente obra es justamente uno de los temas que mayor sorpresa han causado. Pero incluso el rey Juan Carlos puede estar tranquilo ante estas revelaciones. Según relató Mariñas, su relación con el exoverano siempre fue cercana al punto de que lo que empezó como una gran simpatía mutua, terminó como una cercanía llena de muchas confidencias. Un discreto automóvil me recogía en la puerta de mi casa y me llevaba al Palacio de la Zarzuela. Allí hablaba con don Juan Carlos de lo divino, de lo humano y, sobre todo, de lo infrahumano. De estos temas de conversación privados, el periodista nunca dio ningún detalle en vida, pero en su obra aparece una curiosa anécdota sobre el buen gusto del exmonarca por las corbatas y que incluso llegaron a compartirlas. Pero de las intimidades del rey Juan Carlos, nada. Sus labios quedaron sellados para siempre, pues nunca fue capaz de traicionar la confianza y el aprecio que se depositó en él. Ni siquiera se refirió a la relación que presuntamente don Juan Carlos mantuvo con Bárbara Rey, aunque por lo que se puede apreciar a simple vista, siempre supo más de lo que decía todas estas, siendo tan cercano al padre, que tal fue su interacción con el actual monarca, el rey Felipe. Pues así lo dejó rubricado para que no hubiera lugar a dudas. No hay afinidad, ni simpatía, y cuando nos hemos visto hay una distancia que no había con el rey que es un hombre entrañable y afectuoso. Con informaciones de Vanitatis y S24.